He took the bomb He took the bomb Eh, eh Porque voy pillando fuerte Con tu sandita y una y te Que tengo tiempo para odiarte Egon la shay Subes a la coquina Subdemborari galzen Este que me sobro I am so full No encuentro lo que he sido Lookin' my skull Segura que en mi vida ya no eres tú It mustn't be you Mis ideas son todo menos líneas No te entrometas que al final pillas Tú y yo dejamos asuntos a me Los días que me levanto Me arrepiento del día en que pedí Que me lo dijeran sin tacto Una imagen y verdad sobre mí Te ciega muy mala reputación Muy mala influencia para tu don Poco femenina para tal bellezón Buy me a chica for a return Porque voy pillando fuerte Con tu sandita y una y te Tengo tiempo para odiarte Egon la shay Subes a la coquina Subes a la coquina Subes a la coquina Acceso limitado en mi burbuja Solo entramos yo y mis brujas Hacemos sortilejes con matuja La envidia te come cotilla maruja queriendo vivir de esto tu puja sonrío Aunque me falte pa' enoja la cosa pintar Pero no dibuja con esa mirada de tierra que me bujo Soy un águila planeando y vuelo flying Grim, esta noche las lobas sellando wildfest Grim, la luna me sonríe bailando chasers Cat catches me, cat catches me Porque voy pisando fuerte con tu sandito unaité Que tengo tiempo para adiarte, ego en la xai Subes a la coquín, es du temborari galzen Estoy que me sobro, I am so full No encuentro lo que he sido, lo que he mezclado Segura que en mi vida ya no eres tú, y más en mi you Te ciega mi mala reputación, muy mala influencia para todo Un poco femenina para tal bellezón Buy me a chique for return Porque voy pisando fuerte con tu sandito unaité Que tengo tiempo para odiarte, ego en la xai Subes a la coquín, ez du temborari galzen Subes a la coquín, subes a la coquín, ez du temborari galzen Ego en la xai, subes a la coquín, ez du temborari galzen Ego en la xai, subes a la coquín, ez du temborari galzen ¡Eh, eh, shh! ¡Uh! Woman power. Ya. Loba Loba Music. Este rhythm lo hice, pero con una amiga, con Lorea. Cántame, cántame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Este mensaje va dedicado para todas las mujeres, las que solucionan cualquier problema que viene. Las que aunque no sepan dónde pisar no se detienen, las que aunque no haya dónde sujetarse se mantienen. Para todas las que luchan contra viento y marea, para todas las que creen en unión y no en pelea. Para las que trabajan en lo que les revolotea, para las que escuchan el dembow y les golpea. Y mira cómo suena el sinte, no me importa lo que les guste. ¿A mí qué? Limítate tú tu mente, déjame. Música sin etiquetas, ábrete. Warning, golpeca, mujer al mic manda. Somos la oferta que la massive demanda. Chanda, chanda, el duda agure chanda. Woman power, que el movimiento se expanda. Warning, golpeca, mujer al mic manda. Cántame, cántame mucho. Féme, como si fuera esta noche la última vez. La que pone amor es la que a mí me representa. La que ayuda a otra vibra positiva aumenta. La que escucha un buen bajo y el cora le da vuelta. La que con su talento y su arte te revienta. Lo va a aprender haciendo y si no sabe ya lo intenta. Y lo va a aprender haciendo y si no sabe ya lo intenta. El tempo de doble bombo nos calienta. Para todas esas diales que trabajan por la vaina. La que lo escucha lo siente, lo siente, lo siente, lo baila. La que pone amor invierte, valga lo que valga. La que pone amor invierte, valga lo que valga. Ay, mira como suena el sinte. No me importa lo que les guste. A mí qué. Limítate tú, tu mente. Déjame. Música sin etiquetas. Ábrete. Warning, golpeca, mujer al mic manda. Somos la oferta que la más y te manda. Chanda, chanda, el duda gure, chanda. Woman, powa, que el movimiento se expanda. Warning, golpeca, mujer al mic manda. Cántame, cántame mucho, ya. Como si fuera esta noche la última vez. Mujeres trabajando, afilando el serrucho. Pueden seguir hablando, ladrar como chucho si consigo. Lo que quiero es porque lo lucho. No me verán caer aunque me quede sin cartucho. Mujeres trabajando, afilando el serrucho. Pueden seguir hablando, ladrar como chucho si conseguimos. Lo que queremos es porque lo luchamos mucho. Mucho, mucho, mucho. Cántame, cántame mucho, ya. Como si fuera esta noche la última vez. Báilame, báilame mucho tú. Como si fuera esta noche la última vez. Pínchame. Mademoiselle, ¿qué te ha parecido mi actuación? Pues me encanta. O sea, estaba ahí y era como... Parece que te estoy haciendo la pelota, ¿eh? Pero de verdad, si no me gusta te digo, bueno, pues bien. Pero es que me llegas. Tienes una esencia que me llegas. Me mola mucho. Hay que hacer una colabia. Sí, hay que hacer una colabia. Y queda grabado. Así que no se puede echar marcha atrás. Anécdotas. ¿Qué te ha parecido mi actuación? Pues me ha parecido la hostia. Una marcha. Me ha encantado. Me ha encantado. Si no he parado de bailar. Estaba como cortada porque no tengo acompañante para bailar ahí abajo, ¿sabes? ¿Y qué es lo que más te ha llamado la atención de mi actuación? Que eres de verdad. Y que cuando cantas y sacas ahí el carácter. Y me encanta. El mensaje, la voz, cuando la tirabas para arriba. Y la actitud. Y no sé, me ha llegado. ¿Y a ti qué es lo que más te ha llamado la atención de mi actuación? Es como el rollazo que llevas, como que fluye todo. Tienes un flow de la leche, o sea, como va todo agatadísimo, ¿sabes? Y bueno, las letras ya son la leche. Son muy guays. Se entiende todo a la perfección, además. Hoy en día no se entienden las líricas y yo estoy todo el día. Que se me entienda todo. Sí. No sé cómo he llegado a este punto. Quiero que me sientas con mi ritmo duro. Que bailemos los dos hasta sentirnos duros. Quiero que me sientas con mi ritmo duro. Tú me tienes en el cuerpo. Tú me tienes, tú me tienes. Tú me tienes en el cuerpo. Tú me tienes, tú me tienes. No sé cómo he llegado a este punto. Quiero que me sientas con mi ritmo duro. Que bailemos los dos hasta sentirnos duros. Quiero que me sientas con mi ritmo duro. Porque no hay nada mejor que sentirse. Y cuando estamos los dos juntos derretirse. Porque no hay nada mejor que ser libres. Yo no me culpo de nada, soy libre. Mientras esté contigo, no quiero pensar en nada. Espero que este sea el camino para estar los dos. Y yo me voy a esforzar, no pienso parar. Solo quiero bailar. Esta noche será la que no voy a olvidar. Tú me tienes en el cuerpo. Tú me tienes, tú me tienes. Tú me tienes en el cuerpo. Tú me tienes, tú me tienes. No sé cómo he llegado a este punto. Quiero que me sientas con mi ritmo duro. Que bailemos los dos hasta sentirnos duros. Quiero que me sientas con mi ritmo duro. Tú me tienes en el cuerpo. Tú me tienes, tú me tienes. Tú me tienes en el cuerpo. Tú me tienes, tú me tienes. Uh, 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 uh Vuelvo a mi casa Temblando La calle grita Silencio La sombra en la pared Consigue despertar Mi instinto de supervivencia Yo soy libre Yo voy con decisión Harta de espacio Oscurecido Que ya no pueden silenciar Piernas y pechos robados Mi cuerpo mío Violado La rabia en la pared Quema mi soledad Salgo a buscar Ayuda Yo soy libre Yo voy con decisión Harta de espacio Oscurecido Que ya no pueden silenciar La sociedad Me culpa Contabiliza Mi cuerpo en una lista Maldita puta Callejera Incluso duda Incluso duda De mi voz Yo soy libre Yo voy con decisión Harta de espacio Harta de espacio Oscurecido Que ya no pueden silenciar Oh, libre Yo soy libre Oh, libre Oh, libre Euro Oh, libre Oh, libre Yo voy con decisión. Bueno, ¿qué te ha parecido mi actuación? Pues mira, me ha parecido la hostia. O sea, te lo digo completamente en serio y completamente de verdad. Además a mí se me notaría mucho si no estoy siendo sincera. O sea, como tema, el primero me ha impresionado muchísimo. Porque es súper rítmico, súper bailable. O sea, me encanta la soltura y la destreza que tienes a la hora de interpretar, o sea, bueno, de crear eso y de interpretar esos ritmos. Porque, o sea, están súper alejados de lo que yo hago. Entonces me parece fascinante ver que eres como una bomba que tiene que estallar, ¿sabes? Eres súper joven y eres muy creativa. Y entonces, o sea, no sé, yo te admiro muchísimo. ¿Ya? ¿Ya tienes una nueva admiradora? Bueno, esperamos a la siguiente pregunta, ¿no? Porque así respondo yo, ¿no? Porque será la misma. Haremos algo juntas, espero. Yo también, por supuesto que sí, 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 sí. La vida nos ha unido, así que vamos a hacer caso al universo. Jaquima, ¿qué te ha parecido mi actuación? Pues increíble también, de verdad. O sea, es que de verdad me ha quedado increíble. Me encanta cómo cantas, la voz que tienes. De hecho, eso, tienes una voz muy bonita. Porque hay gente que puede tener técnica o lo que sea, pero no le veo como la naturalidad. Pero en ti sí que veo tu voz natural, dulce y eso mola un montón. Y a mí me has puesto la piel de gallina, que me encanta. Y pues es que no sé qué decirte, es que ha sido genial. A pesar de las rayadas de artista adentro, para afuera ha sido la leche. O sea, es que ha sido la leche. Y no lo digo solo yo. Y soy yo muy feliz de que Olatz nos haya invitado. Y gracias a Bilbo Rock, a los otros nombres que se me han olvidado. A María en eco, a Garid en el sonido, a todos. Es que es ricasco. Es que es ricasco. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de mi actuación? Bueno, pues esto no lo he comentado antes. La variedad de idiomas. O sea, creo que eso es algo que te da un valor especial, un valor añadido. Y eso se tiene o no se tiene. O sea, y la naturalidad cantando en esos idiomas. O sea, yo creo que tu música expresa y representa tu esencia, ¿no? O sea, tu esencia de la diversidad, de tu vida, de tus vivencias. Y yo creo que consigues reflejarlas. Porque aún sin conocerte, puedo verte. Y creo que a través de tu música lo reflejas de verdad. Y que tienes, vamos... O sea, no sé si un futuro, vamos a ser sinceras, porque la música es así, pero desde luego eres un diamante en bruto que madre mía. Así que es Oriónac, de verdad, te lo digo, ¿eh? Muchas gracias. No vamos a llorar, pero casi lloro. ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención de mi actuación? Pues básicamente ha sido lo que he comentado antes. Que viendo tu música, yo consideré en mi paranoia, pues bueno, tiene técnica esta chica y tal. Pero lo que más me ha impresionado es la... Pues eso, tu voz natural, tu dulzura en algunos cachos que me pone la piel de gallina y veo como ese amor de persona que tienes dentro. Y mientras lo cantas, como manejas todo, pues ha sido increíble. O sea, pues claro, quiero hacer un tema contigo.